Así que ella supo que era él, pero ¿florecerá su amor en el camino a París? Tal vez suceda si les canto una canción. Te sientes volar, volar de amor. Te vas a elevar, por el amor. Desde que te vi, me sentí volar. Feliz me sentí, por tu amor. ¿Acaso serás? ¿Me puedes amar? ¿Podrá suceder? Tu querer será mío y te amaré. Un cuento de amor, navegamos sin temor. Nuestro mundo es un soñar. Con la luz de tus ojos brillará. Cosquillas, ¿qué me haces con tu voz? Es Francia, es París. Alegre, siento el corazón. Que canta muy feliz. Tu mano tomaré, no te quiero yo perder. Eres luz que yo soñé. Y te espero en las alas del amor. ¡Pon Luis! Para volar con él, amor. Volar con él. ¡Ah, mi amor!